El grupo femenino ESPA se encuentra actualmente de gira con su tour, y durante la gira, muchos fanseeds compraron entradas solo para ver a las chicas en persona. Por supuesto, no podían irse sin tomarse fotos para sus páginas, y recientemente se denunció a un sitio de fans de Giselle por editar excesivamente sus fotos. Aparece una publicación en un foro coreano con el título, ni siquiera puedo reconocerla. Muchos no pudieron evitar comparar las fotos del sitio de fans con el video del propio concierto, esto es lo que se mostró en la pantalla grande para comparar. Aunque las diferencias son sutiles, los internautas sintieron que el sitio de fans sobreditó sus ya hermosos rasgos, mencionando que estaban de acuerdo en que sus fotos fueron muy editadas, pero Giselle estaba muy bonita en estos días. Aunque otros dijeron que en la vida real sí se parece a la de la foto, ya que su visual ha ido en aumento últimamente viéndola más bonita. ¡Gracias!